Empezamos. Gracias. 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 Buenos días, fresquitos, buenos días, buenos días, estamos en verano. ¡Bien! 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 Son de primera. ¿Sí? De primer año, ¿qué es decir? Buenos días, ¿qué tal? ¡Qué fresquito! ¡Madre mía! Sí, sí, buenos días. Sí ya unes, claro. ¡Ese ya unes! No, ya pues ya va. Se grava, se grava. Se grava todo. Se animáis a los nuestros, se animáis a los. Los decapilados son de primera, por lo que le quedamos. Son de primera, no son de segunda. Menos dos, te han dicho. Llenar, tiran la regla. Ya, vamos. Ahí, al final. Sí, sí. Llenar, al final. Llenar, al final. Llenar, al final. Aguantaré, aguantaré. Con Marriola, Marriola. Llenar, no se destruye. Llenar, no se destruye. Ah, sí, claro. Solo Pachote. ¿Qué? ¡Ni!」 ¡Fuerte, fuerte, no! ¡Fuerte, muerte! ¡Bien! ¡Más! ¡Vamos! 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 ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, más que llegar! ¡Venga, más que llegar! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Venga, chavales, va! ¡Que estamos bien! ¡Venga, va, venga, va! ¡Venga, va, venga! 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 ¡Venga, va, venga, venga! ¡Jégatela! JUEGATELA JUEGATELA ¡GAMALO! ¡Gamelos! ¡Presión, Mart! Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los equipas fuertes! ¡Exalta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, tío! ¡Voy de cara! ¡Oh, oh! ¡Y de cara! ¡Muy gapas! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Más! 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 ¡Vaya! ¿Qué voy a...? ¡Tío! ¡Esquira, llena ahí! ¡Mala, Mala! ¡Tón! ¡Mala, Mala! ¡Vamos! ¡Mala, Mala! ¡Mala! ¡Bien, Mali! ¡Se llena! ¡Mala! ¡Se viene! Mala, Mala! ¡Sigue! ¡Se llega! ¡Vamos, Vol Ai! ¡Vamos! ¡Va, jaja! ¡Corre! Los cordones, Álvaro. Piensa, eh. ¡A tope! ¡A tope! ¡No, tío! ¡No ha salido! ¡Pide, mira! ¡Pide! ¡Pide, mira! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Eh, mira! ¡Hay dos aquí! ¡Sí, sí, también! ¡Vamos, Max! ¡Dentra, Max! ¡Baja! ¡Dentra, Max! ¡Baja! ¡Dentra! ¡Sí, sí, sí! ¡Y bueno, fiera! ¡Suera, cierra! ¡Chuta! ¡Seguidla, seguidla, tío! ¡Seguidla! ¡¿Quieres?! ¡¿Quieres?! ¡Quieres, tío! ¡Dio, te ves desespero, eh! ¡Puja más, para correr! ¡Ale, fútbol! ¡Puja, fútbol! ¿Qué es Ignacio? ¿Qué es Ignacio? ¡Claro! Ahora han tomado un cafetado. 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 ¡Señor, si no le ha tocado a nadie! ¡Pero si no le ha tocado a nadie! ¿Ha tocado al Álvaro? ¡Buenos días, Francisco, que no te lo he visto! ¡Buenos días, Francisco! 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 Es como yo, pero más grande. Muchas veces por ahí, eh. Bueno, me voy a ir a buscar a mi mujer, que no sé. Sí, mi mujer está con los fumadores. De esta arriba, ¿no? Sí, me parece que está allí, al lado del pantalón blanco. ¿Quién es el entrenador? El 7. También tienen que estar los padres por ahí. No, pero si están los padres, no estarán con los de la tena. Tiene que estar por ahí. Ya, pórtate bien, que te voy a tirar agua. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuando me viene a mi casa le tiró agua por la ventana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no. ¿Dónde está? No, pero vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Vámonos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Un poquito, un poquito todo. Un poquito, un poco más, un poco más. Un poquito, un poquito 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 más. 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 Ignacio, que te corte un pie, ¿eh? ¡Pórtate bien! ¡No! 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 ¡Pero nosotras! ¡Nos podíamos haber metido el go! ¡Sí! ¡Des debajo! ¡Des debajo! ¡Des debajo! ¡Des debajo! ¡¿Van a romper la valla?! ¡Des debajo! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Teneu! ¡Hostia! ¡No le digáis que corra, que ya corre ya bastante! ¡Vamos a Mariko! ¡Porta ya! ¡Ya! sehr fútbol. La espalda, la espalda. 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 La espalda, 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 la espalda. La espalda, la espalda. La espalda, la espalda, la espalda. 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 ¡Gracias! 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 ¿De qué? Ahora va par con cuatroция ¡Jajaja! ¡Hostia, cómo lo conoces! Lo único que sean buenos en el fútbol es que sean también los hechos. Se ha quejado de la quitar la falta. No le podíamos quitar la mano porque... No, ya lo verás, ya lo verás. Sí que tiene puertas. Este es como yo le digo, desde pequeño no sé qué es suyo, y en vez de no... ¡Jajaja! Espérate que ahora iba a decir no, pero mirad, un poco me acuerdo la lengua. No, está el Gerard, está el José, que chutan mejor que él. ¡Vamos! ¡Lapore, la pore! ¡Lapore, la pore! ¡Ay! ¡Se le dio al filtro! Bien, bien, bien. ¡Vamos, hacemos trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos, llechamos! ¡Vamos! 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 ¡Sí, sáquenlo! ¿Pueda verla? ¿Ya verás? ¡Sáquenla! Madre ha aparecido la del árbitro del otro día, el Valencia, buenos días, del Valencia-Madrid, que pitó cuando era gol. ¡Pues yo les acababa la jugada! ¡Pues yo les acababa la jugada! ¡Pues yo les acababa la jugada! ¡Pues yo le acababa la jugada! ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡Bajar, bajar! ¡Cuidado! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!